Para ti, esto es, esto es, un super brazo Y los chicas de izquierda, izquierda Para ti, esto es para ti Déjate caer Y es este grupo Es lo yo, es lo yo, es lo yo Tupi, Tupi, Tupi Ahora juega Mis menores Y es este grupo Es un grupo Es un grupo Amada mía Tupi